Gente, son las 12 de la noche y estoy grabando aquí, voy a intentar lanzar mucho la voz, porque como comprenderéis es tarde y no sé si están parados durmiendo o están viendo la tele y tal y no me gustaría molestar porque si no me va a caer un poco la bronca, pero bueno, voy a intentarlo. Así que pues nada, como prometí en el anterior vídeo, llegamos a los likes que dije e incluso los pasamos, o sea que muchas gracias, así que pues eso, muchísimas gracias a todos y no voy a mentir, estoy muy cagada. Porque tengo ahí el armario del otro día, encima está de noche y no sé, sabéis, soy muy cagada. Y por cierto, os tengo que enseñar una cosa, esperad un momento. Sí gente, tenemos ya 100.000 suscriptores. No cuela, ¿no? Bueno, pues gente, ahora en serio, te lo hemos dado todo en serio. En primer lugar, antes de todo, no sé si se estará viendo bien, pero bueno, espero que se vea bien. Pues eso, antes de todo, quería deciros una cosa. No sé si os acordaréis de esta parte del otro vídeo. Mi perro no paraba de arañar para entrar a dormir conmigo en mi habitación. Cuando empecé a abrirle la puerta, la de al lado de mi cama. Esto me da muy mal faria porque he oído mucho que los perros y gatos y animales como que perciben fantasmas o algo y me da muy mal rollo cuando mi perro se queda empanado, a pesar de que sea un poco mongolo. Pues me da muy mal rollo porque es como que, eh... Te mueves un poco porque, no sé, me da muy mal rollo, ¿sabes? O sea, lo he leído un montonazo que pasa eso. Pues eso, que yo dije eso, yo ya voy a poner una escena de lo que le pasa a mi perro, porque el otro día lo grabé. Yo también me quedé loco, o sea, es que me da muy mal rollo cuando hace eso. ¡Ah! Tengo aquí todo este focazo enfocándome la cara que me estoy quedando más ciega que yo que sé, ¿sabes? Pero bueno, lo voy a colocar bien, a ver si me graba bien... ¡Hostia, chaval! Bueno, mientras que me da un poco de luz, pero como podéis ver, no es fake, es de noche. Lo podéis ver ahí en la ventanica que es más oscuro que yo que sé. No tengo... no os puedo enseñar la hora que ir porque no tengo reloj, como podéis ver. Y además tengo el móvil grabando, entonces mi plan era enseñaroslo desde el móvil. Pero como no tengo, pues... pues cosas de la vida. Al crecer con gatos y perros me acostumbré a los sonidos de arañases en la puerta mientras dormía. Ahora que vivo solo es mucho más inquietante. ¡Loco! Y tanto que es inquietante. ¡What the fuck! He irritado mucho. ¡What the fuck! Y tanto que es inquietante. ¡Qué rayada! Esa que lo sueltan como... Me voy a hacer ahora que vivo solo, es mucho más rayante. Si yo escuchase esos ruidos te digo yo que no me pondría. ¡Ay, qué rayante que es! ¡Recorcholist! No, diría. A la mierda tú, me voy por la ventana. Es que encima dice como si no fuese su primera vez, como... Todos los días salgo ruidos en la puerta. ¡Derañazos! Pero bueno, ¡qué inquietante que es! La cabeza la... Uy, este... este es larguito, eh. Y lo que me sale al fondo, pues, no me gusta casi nada. Pero bueno, decíamoslo. Terminé mi turno de noche en el trabajo, por lo que me acomodo mi cuerpo cansado en el coche. Y me digo a mí mismo. Este ha sido un día muy largo. Sí, ha sido un día muy largo. Dijo la voz de un hombre en el asiento trasero. Vale, Laura, respira solo. Es un libro, bueno, un cuentecito que te están contando. No pasa nada, keep calm. Esto no es real, para nada. Esta noche no te va a venir un monstruo, ni un teletáviz, y si no, ni nada. A ver, analicemos esto un poquito. ¡Qué mal rollo! Es que no quiero ni analizarlo, porque me da muy mal rollo, tío. Me da muy buen rucio. What a fuck. Es que de un hombre en el asiento trasero. No sé qué me da más mal rollo. Es que, en verdad, tú lo piensas y dices, bueno, un hombre, pero imagínate que es un niño. Porque los niños siempre dan como más mal rollo. Lo digo como si fuese una adulta, ¿vale? Yo también soy una niña, pero bueno. Daría mucho más riesgo. Vamos a... Primero, como si fuese voz de macho. Sí, ha sido un día muy largo. Vale, mira, qué voz de macho, ¿no? Yo era de niño. Sí, ha sido un día muy largo. Ah, que da muy mal reto. Le he puesto yo en donación, ¿vale? Pero bueno, da muy mal reto aún así. Sus par de ojos de macho superan el número de las varas que hay en mi pistola. Con lágrimas que caen en el cabello de su muñeca, apunto en la cabeza a mi última hija sobreviviente. Al principio, me he perdido. No es bien mentir, solo he entendido, última hija sobreviviente. Esas tres palabras. Apunto en la cabeza a mi última hija. Vale, por lo que veo en el fondo, ha habido como un ataque zombie. Básicamente. Está como un poco en la mierda, por no decir otra cosa, la niña. Sus par de ojos son las varas que hay en mi pistola. O sea, que tu hija ha muerto, no entiendo esta historia. Me supera. A estas horas de la noche yo no pienso. A esta hora estoy viendo una tele empanada. Y lo que hace un ser humano, no me pongo ya que pensar. O sea, que no entiendo nada. Digamos que ha matado a su hija. De las mil hijas que tiene, porque ahora que pone una de mis hijas. Lo último que vi fue mi despertador a las 2 y 7 de la mañana. Antes de que ella pusiera sus uñas podridas en mi cuello. Hice otra mano en mi boca para amortiguar mis gritos. Me senté de golpe aliviado de que era solo un sueño. Pero vi mi despertador a las 2 y 6 de la mañana. Escuché la puerta de mi ropero abrirse. Vale, me gusta mirar en el armario porque me da muy mal relleno. Es que mi armario es todo lo mal relleno que hay en el mundo entero. Los pelitos de Puntanoces se ven. Bueno, no se ven, pero están de puntita, ¿vale? Creo que ha sido superando el anterior episodio, por decirlo de alguna forma, el mejor. Porque te deja como en el cuerpo, tipo... Me mola cuando te deja una historia y estás así, tipo... ¿Qué pasará? ¿La matará? ¿O le matará? Me mola un montón ese tipo de historias. Y creo que en este episodio están saliendo un montón. Creo que es este episodio mejor en tema de historias que el anterior. Y me mola, me mola. Pero a la vez no me mola porque esta noche me estoy cagando de la vida. Vale, no lo he leído, pero estoy viendo un conejo. Buf, conejo. Se me va la cabeza. Un oso que me está dando más mal rollo que yo que sé. Perdí mi oso de peluche la semana pasada. Él me volvió a encontrar. Y encima tiene un garfio. Madre mía, qué buena madre. Qué osito más mono tan comprado, ¿no? Bueno, en verdad lo veo normal que te vuelva el oso. Porque con esa cara que tiene, digamos que... Muy buena pinta la me da. No es como un oso amoroso. Es un oso un poco bizco y un poco de mal rollismo. Pero bueno, no sé. Yo la amo demasiado. Soy el hombre más afortunado de la Tierra por poder hacer el amor con ella. Incluso ya empiezo a familiarizarme con su olor apodrido. Creo que había una enfermedad. O sea, por si no habéis entendido, digamos que se acuesta con el muerto. Dejémoslo ahí, ¿vale? Supongo que será de su esposa, ¿no? Bueno, no lo pone, pero supongo que sí. Creo que había una enfermedad, como he dicho antes, que era de las personas que se acuestan con un muerto. Que en verdad creo que te tendrán que meter en la cárcel o te meter en la cárcel. Porque es muy normal, no tienes un problema en la cabeza bastante severo. Pero es que esto nunca lo he entendido. ¿Por qué no te vas a hacer una discoteca? ¡Buenos días, gente! Y conoces a otra persona viva. Es que esto nunca lo he entendido. O sea, nunca me entré en la cabeza. Mientras caminaba por la calle, una señora me preguntó cuál era el camino más rápido al cementerio local. La miré y sin decirle nada, la empujé frente a un camión. Vamos a ponernos en el lugar de la señora, la pobre señora. ¡Hola, hijo mío! ¿Dónde está el camino al cementerio? ¡Fuck the police! ¡No, no, no! ¡Underground! Es que me lo imagino tal cual así. O sea, pobre señora. Y pues nada, gente. Hasta aquí. ¿What the fuck? ¿A quién tenemos aquí? ¡Aurelio! ¿Sabéis quién es Aurelio? Es el motherfucker monos de los... Monos, muy bien. Mono de los likes. ¡Aurelio! ¿Cuántos likes quieres? ¿La Aurelina? Espera, 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 espera. Tengo un plan. Si llegamos a... Una cantidad de likes que diga el... ¡Uy! La gorrita de Aurelio. Por favor, Aurelio. Una cantidad de likes que diga Aurelio. ¿Traigo mi hermana? Pues a veces el cómodo magnético. Mi hermana de noche, historias de miedo. Ahí lo dejo. Si llegamos a la cantidad de likes que dice el maldito Mono Aurelio. Mono Aurelio, ¿cuántos likes quieres? Laura, quiero... 25 likes. Aurelio, hoy hablas un poco a mongolito. Pero, espera, espera, espera. Que antes también quiero que se suscriban. Pues ya sabéis, suscribiros y le vamos a dar la vuelta a la gorrita del Mono Aurelio. Para que tenga todo el flow aún más. Para unir nuestras fuerzas y que lleguemos a 25 likes. Mono Aurelio, 25 malditos likes. Di que sí. Vamos a despedir este vídeo a lo grande. Tienen que hacer un DAF del 2016. El Mono Aurelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!